El presidente municipal, David Araya, incluyó como una de las principales solicitudes el nombramiento de un abogado para asesorar a los regidores. La persona idónea para el puesto tiene que poseer conocimientos en el Código Municipal, así como 10 años de experiencia. Uno, que en virtud de las responsabilidades y el alto volumen de trabajo existente en el Consejo Municipal, se hace necesario contar con un profesional en leyes, el cual puede nombrarse mediante la modalidad establecida en el artículo 118 del Código Municipal. Se busca un profesional en leyes y se le solicitó a la alcaldesa, Vera Corrales, buscar los recursos necesarios para que se pueda realizar la contratación correspondiente. Este Consejo Municipal acuerda a autorizar a la señora Vera Violeta Corrales Blanco para que realice los trámites necesarios con el fin de incluir en la posterior modificación presupuestaria los recursos económicos necesarios para realizar la contratación de un abogado para el Consejo Municipal. Abogado o abogada para el Consejo Municipal Profesional 1B, el cual estará a la orden de la Presidencia Municipal. Dicho nombramiento concluirá al finalizar el presente año. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. Araya explicó que este profesional es necesario como respaldo jurídico, especialmente para la Comisión de Licitaciones y Obras. Este Consejo requiere un asesor que le esté brindando respaldo jurídico a decisiones trascendentales, sobre todo en la Comisión de Jurídicos, sobre todo en Comisión de Licitaciones, que también deviene de una ley y la misma Comisión de Obras. Hay comisiones que definitivamente sin ese respaldo legal estaríamos fomentando lo que tanto se nos critica, que es la improvisación. Esta moción fue aprobada por la mayoría de los regidores presentes, seis de los ocho regidores, excepto el señor Fernando Maña y la señora Kemli Jiménez. El anterior abogado fue despedido y ahora mismo está en proceso una demanda que éste realizó en contra de la Municipalidad.